Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy les compartimos un mensaje que puede ser premonitorio. ¿Todo bien? ¿Necesitas un minuto? Ok. Escuchen todos, sé unas cuantas cosas sobre la extinción y déjenme que les diga. Y ustedes pensarán que esto es algo obvio, pero extinguirse no es nada bueno. ¿Y provocar tu propia extinción en 70 millones de años es lo más ridículo que he escuchado? Al menos nosotros tuvimos un asteroide. ¿Cuál es su excusa? Van hacia un desastre climático. Cada año los gobiernos gastan miles de millones en subsidios a los combustibles fósiles. Imaginen si nosotros hubiéramos gastado miles de millones cada año subsidiando meteoritos. ¡Eso es lo que están haciendo ahora mismo! Piensen en todas las cosas que podrían hacer con ese dinero. En el mundo hay mucha gente viviendo en la pobreza. ¿No creen que ayudarlos tendría más sentido que, no sé, pagar por la desaparición de su propia especie? Déjenme hablarles en serio por un segundo. Ahora mismo tienen una gran oportunidad mientras reconstruyen sus economías y se recuperan de esta pandemia. Es una oportunidad única para la humanidad. Así que esta es mi idea loca. No elijan la extinción. Salven a su especie antes de que sea demasiado tarde. Es hora de que ustedes, humanos, dejen de poner excusas y comiencen a hacer cambios. Gracias. Y así arrancamos el programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas al Festival del Bien Público. Esta advertencia, ¿no? Desde el humor, pero también desde marcar que hay que hacer algo por el planeta. Y la propuesta de hoy es hablar de sociedades inteligentes. Este es el tema de esta noche en el Festival del Bien Público. A partir de propuestas que se dan a través de la tecnología, el cuidado del ambiente, las posibilidades que tienen que acercarse a cada una de las ciudades y de los países en general para mejorar la vida y generar sociedades inteligentes. A partir de las ciudades inteligentes, sociedades inteligentes en favor de la preservación. Fíjense un dato a partir de lo que veíamos recién en el spot. El spot tiene que ver con que cuatro veces lo que se gasta en subsidios a lo que son combustibles fósiles en todo el mundo permitiría, solo con ese dinero, solucionar la crisis climática en el mundo entero y en los países menos desarrollados, sobre todo. Hasta este punto, un cambio de concepto es necesario para salvarnos y que no pase lo que el spot con ese dinosaurio advierte. Una de las cosas que se puede hacer es algo de lo que se habla poco, pero es muy importante, que es medir la huella, medir la huella que generamos en el planeta. ¿Cuánto daño hacemos? ¿Nos ponemos del lado de la protección o lo perjudicamos? Bueno, en México, en este año 2021 que acabamos de concluir, se hizo este spot. Grandes, chicos, los grandes, las corporaciones, los bancos, los gigantes tecnológicos, los gobiernos, los ricos, los chicos. Lalo, Andrea, Daniela, Pepe, Carlos, Mario, Ana, María, Hugo, Diego, Juan, tú, yo. Se dice, si los grandes no hacen algo por salvar al planeta, lo que hagamos los chicos no importa. Habría que preguntarle al planeta y el planeta te diría, no. Todos dejamos una huella ecológica, chicos y grandes. La huella ecológica mide si tus hábitos ayudan al planeta. ¿Has medido la tuya? Es fácil, solo entra a midetuhuella.org, un sitio donde puedes medir tu huella ecológica personal y saber cómo mejorar tus hábitos. Seas grande o chico, mídete. Aunque no lo creas, estás dejando huella. Global Footprint Network. Bien, y en la historia de la humanidad hay una evolución respecto de la utilización de combustibles fósiles y vamos a compartir con ustedes un timelapse, es decir, un recorrido histórico desde 1750 hasta el 2010 que muestra cómo los países en el mundo han contribuido en perjuicio del universo y del medio ambiente. Esto lo muestra justamente cómo se va iluminando en base al nivel de contaminación que cada país fue vertiendo sobre el planeta y que permite dar cuenta de, bueno, que hay algunos países que son claramente más responsables que otros y, dicen algunos de los expertos en el tema ambiental, deberían ser los primeros en ponerse al frente de esta situación. Fíjense cómo se va iluminando, es francamente impresionante. Esto es lo que termina por destruir nuestro planeta. Y justamente para hablar de las huellas y también de las posibilidades que hay, ¿no?, para generar una sociedad más inteligente, tenemos a dos invitados que nos van a ayudar a pensar estas cuestiones. Jan de Simone es publicista y es directora de Vimedia. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar. Y Marcelo César es CEO de Apexar y también nos acompaña esta noche. Bienvenido. Un gusto, gracias. Bueno, arranco, Jan, por vos. Estamos hablando de este spot de la huella, ¿no? Quizás no hay tanta conciencia de que nosotros y nosotras generamos una huella en el planeta, positiva o negativa. ¿Cuál es importante es y qué viste en el spot que te interesó o que no te interesó? Me resulta interesante poder empezar a democratizar esta información, es decir, poder llevar a medios masivos que existe esto, ¿no? Existe una huella que estamos dejando, que puede ser una huella neutra, puede ser una huella negativa, una huella positiva desde ese lugar y es importante empezar a comunicar ese tipo de impacto porque a través de esa información podemos decidir. Me resultó interesante principalmente eso, ¿no? Poner el tema desde ese lugar. Me gustó la claridad. Yo creo que es importante cuando empezamos a tratar estos temas que hay que ponerlos en agenda y hay que empezar a, digamos, el concepto hay que desarmarlo, llevarlo a un lenguaje mucho más simple. Me gustó ese recorrido como esa estructura que tiene la pieza que ayuda a que esa huella de carbono, digamos, ese título, ese concepto pueda ser más cercano y no tan aspiracional, que es para mí el gran desafío de estas comunicaciones. Sí, y entender también, Marcelo, vos que venís del mundo empresarial, que no solamente es una empresa la que puede contaminar, sino un individuo, ¿no? Sí, yo creo que lo que noto es mucho que en los chicos hoy eso está mucho más desarrollado y más consciente. Nosotros, una cuestión de edad o de, llamarle, del mismo desarrollo de la empresa que uno tiene o lo que sea, ves de otra manera. Pero la verdad que es muy interesante entender que cada uno, desde su pequeño lugar, puede ir sumando a que las cosas mejoren y lamentablemente por una cuestión técnica de que uno ya de una, que, ¿cómo decirlo?, una desviación de que uno tiene ya de su pensamiento técnico, ves en todas estas cosas oportunidades para hacer cosas y que cómo la tecnología podría también ayudar en este tipo de... Y, por ejemplo, me entusiasma. ¿Cómo podría ayudar? Hoy tenemos todo el tema de censuramiento, ¿no? O sea, nosotros hoy tenemos la posibilidad, al alcance de la mano, de poder hacer censores cada vez más pequeños, que los podemos poner en distintos lugares. Sobre todo el tema basura hoy está muy desarrollado. Y, bueno, ahí es donde veo todas las posibilidades de producto, entre comillas. Claro, claro. Productos que, en definitiva, y vuelvo al inicio del programa con ese dinosaurio hablando en la Convención de Naciones Unidas, esto que parece exagerado, pero que, en realidad, cada año, y hace poco se hizo la COP26, cada año, la preocupación, la desesperación. Me acuerdo de Greta Thunberg diciendo, basta de bla, bla, hagan algo, ¿no? Es que es necesario y urgente, sobre todo, entender que también tenemos una responsabilidad, quienes trabajamos en comunicación y en publicidad, porque la comunicación y la publicidad crea realidad. Entonces, es importante, primero, entender eso. Segundo, tener la responsabilidad de ver qué es lo que estamos diciendo, cuál es el mensaje que estamos emitiendo. Hoy hay apps donde podemos medirnos la huella de carbono. Como vos decías, tanto una persona como una empresa, una compañía, una pyme. Yo soy carbono neutral, por ejemplo. Mi empresa es carbono neutral. Y desde ese lugar me parece importante esto, ¿no? Volver a amplificar estas posibles opciones. Dame un ejemplo, después te voy a preguntar más, porque me interesa mucho. ¿Cómo sos carbono neutral? ¿Cómo te transformás? Porque quizás hay gente que dice, no sé ni qué me están hablando. ¿Cómo se hace? Te medís a través de, hay un montón de organizaciones y compañías, hasta incluso hay una app donde vos te podés medir cuál es tu ritmo de vida, qué haces, cuántos viajes tenés, digamos, si tenés un auto, una bicicleta, cómo viajás, cómo son tus hábitos, lo cargas, y en función a eso se mide tu huella de carbono, y a vos te dan un plan para compensarlo. Por ejemplo, yo tengo árboles nativos en Las Yungas, en el norte de Argentina, y mi empresa también. Entonces, desde ese lugar empezamos a compensar esa huella, pero en paralelo tiene que ir un nivel de conciencia de cambio de hábitos. Bueno, vamos a ir, ahora va a hablar Marcelo bastante, me parece, porque lo que se viene ahora es un spot que es una propuesta interesante. Hablamos de sociedades inteligentes y de ciudades inteligentes. Por ejemplo, la pandemia generó un déficit de donación de sangre, porque la gente, al estar encerrada para salvar vidas, no donaba sangre. Bueno, pero ¿cómo podemos hacer que esto sea más dinámico? Miren, esta propuesta creo que está buena para imitarla. Si un desastre se cae, eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, ¿cómo podemos alertar y movilizar a la gente para donar en su vida diaria? ¡Gracias! 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 Un GPS de la sangre! Y Marcelo, la pregunta primera, más allá de que esto es Taiwán y que es año 2019, y es Taiwán, reitero, ¿es aplicable en la Argentina algo así? Sí, no estamos tan lejos como uno presupone. O sea, la realidad es que lo ves en las empresas que van saliendo de Argentina, o sea, tenemos mucha creatividad, y hoy la ventaja que es la tecnología, a diferencia de otros años, digamos, 20 años atrás cuando nosotros empezamos, la tenés mucho más al alcance de la mano. O sea, hoy está todo ahí. Intercambio, esta pregunta tenía que haber sido primero, pero ahora, que es, ¿te parece bueno? ¿Te gusta? ¿Te parece eficiente? Bueno, estás preguntándole a la persona que está todo el día pensando en esto, ¿no? Sí, por eso, por eso me interesa. Obviamente dirigiendo la empresa, pero obviamente pensando siempre en nuevos productos y nuevas cosas. O atendiendo, nosotros somos como que ayudamos a otras empresas en la parte tecnológica para hacer productos, así que todo el tiempo estamos viendo este tipo de cosas, y me fascina, o sea, la verdad, la realidad es esa. A veces se tiende a hacer como demás, ¿no? O sea, a veces por el simple hecho de querer hacer algo, pero tenemos... Después no es aplicable, querés decir. Exacto. Claro. Es lo que decía ella hoy, es con lo importante, no solamente es que se pueda realizar el producto, porque en realidad todo se puede realizar, sino realmente encontrar la necesidad, o sea, que cubra su necesidad y que sea lo más importante. Después vamos a profundizar ese tema. ¿Qué pensás vos, Sean? Me parece importante ponerlo al servicio de la tecnología, poniéndola al servicio, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, poder entender que existe también una prueba y error, que al momento de hacer una app o de pensar una campaña en función a, creo que está bueno siempre, por supuesto, testearlo, pero también tener la posibilidad de esa prueba y error para poder ir acomodándole esa flexibilidad, ¿no? Yo creo que hoy también la comunicación necesita mucha flexibilidad por el real time, ¿no? Como esto de estar viendo y midiendo, con lo cual siempre la tecnología puesta al servicio de la comunidad es maravillosa, sí es importante, bueno, entender que sí es simple de aplicar, ¿no? Decías, Marcelo, hace un rato la importancia de que se diseñe, se desarrolle, pero que tenga un público al cual le vaya a mejorar la vida. Vamos a ver si lo que se viene en este spot te convence. Para los deaf y blindos alrededor del mundo, protactile sign language es el único medio para interpersonal comunicación. El problema es que requiere un contacto físico con alguien que puede interpretar, pero lo que necesitan es una herramienta de comunicación de dos formas de comunicación que frees a ellos de estos ingresos invisibles. Introducing good vibes, words through vibrations. Smartphones are all around us and they vibrate. Vibrations provide the much needed tactile feedback to the deaf blind as they can feel what they can't see or hear. So we infused the smartphone with a 180-year-old language, Morse. Made up of just dots and dashes, Morse is a binary language that can be perfectly translated into two distinct tactile inputs, short tap and long press and two distinct tactile outputs, short and long vibrations. Combinations of these inputs make words which when transmitted as vibrations can be felt and decoded by the deaf blind. For the first time in human history, the first time in human history, the first time in human history, the deaf blind have a two-way communication tool. The app is working on the cheapest phone, say 4,000 rupee phone. Vibrations, I feel it is very good. This particular technology will also add to their privacy. The way people accepted it and using it, it's awesome, incredible. The Good Vibes Project is sending a message of hope to our deaf blind friends and their messaging back. Bueno, acá hay un público y acá hay una facilidad, ¿no? Hacerles un poco más fácil la comunicación, Marcelo Arranco. Me pareció excelente como idea, como producto. Ahí es donde empiezas a sentirte ingeniero y empiezas a sentir esa alegría de hacer algo y que veas que hay una utilidad. Es fantástico, una sensación muy bonita. Nosotros en su momento cuando empezamos, empezamos desarrollando incubadores neonatales y ver después, viste, que un bebé de 700 gramos prolonga su vida, que prácticamente estaba condenado, es una sensación espectacular. Así que el producto me parece brillante. Ahí creo que donde los países, los gobiernos, los estados tienen que invertir, más que nada, a veces hay una diferencia entre lo que sería ingeniería y lo que sería investigación. Acá estás un poco en el medio. O sea, este tipo de producto requiere un montón de investigación y muchas horas que a veces sabés a dónde querés ir y no sabés cuándo vas a llegar a eso. Política pública. Claro, y eso implica un esfuerzo, obviamente, en horas, hombre, con lo cual es dinero. Claro. Y todo lo que tenga que ver con investigaciones es donde ahí el estado tiene que colaborar muchísimo, porque la empresa privada obviamente busca más ser una ingeniería que yo sea, donde quiero llegar y en cuánto tiempo llego, porque eso me acota la inversión. Antes de preguntarle a Jan sobre algunos aspectos publicitarios de este spot, quiero preguntarte, cuando se va a diseñar algo, ¿se parte de una necesidad, se parte de consultas a la sociedad? O sea, ¿cuál es el disparador? Y bueno, hay varios. O sea, a veces lo ideal sería que salga uno, si uno busca hacer algo, hagas como consultas y vayas armándolo. Pero en realidad, la mayoría de las veces, sobre todo en nuestro país, surge más del empresario, de la persona que pensó, te imaginas la necesidad y después ves cómo llegás a eso. En empresas más grandes a veces podés invertir en focus group y cosas que están muy buenas, ayudan, pero normalmente aquí en Argentina, sobre todo en pymes, eso es distinto. O sea, vos vas a pensar la idea y te la vas a jugar, vas a jugarte un montón de tiempo y horas en hacer lo que querés hacer y después salís a probarlo. Es lo que decía ella, de la prueba y error es fundamental que el producto salga y rápidamente lo puedas probar. Y que funcione. Y, Jan, cuando hablamos de este tipo de temas, hay un desafío también comunicacional, de poder instalarlos, de encontrar también el código y el canal, básicamente, de comunicación. Que en este caso es un spot, pero digo, ¿qué conviene? ¿Conviene ir a las redes sociales y segmentar mensajes? ¿Cómo haces para llegar a comunicar este tipo de cosas? Para llegar, en realidad, hay que detectar la audiencia. Fundamental. Yo soy planificadora de medios y para mí hay algo que es fundamental desde el lugar en el que a quién le vamos a comunicar, a quién se lo vamos a decir, ¿no? Entendemos que los medios masivos de comunicación, por supuesto, tienen mucho más alcance, mayor cobertura, pero después es a quién le vamos a hacer llegar ese mensaje. Yo veo este spot y veo que hay representación de esas personas que necesitan esa app. Veo esa diversidad, veo esa inclusión, veo que también existen como esos lenguajes simples, tanto en las tomas como en el diálogo y en cómo va contando ese storytelling, de cómo va contando esa pieza para el desarrollo, cómo se desarrolló esa app y para quién es, que me parece que es como muy concreta. Después no sé la pauta de medios, pero me imagino que, por supuesto, tiene que ir a redes sociales. Ahora hay que ver ese público dónde está, ese público que tiene esa necesidad, dónde está, dónde lo encontramos. Sí, el público que está a su alrededor y también pienso los que están alrededor de los destinatarios finales, el entorno, y también los que, como decía Marcelo, los que pueden ayudar a que esto sea algo más que una iniciativa, a veces, de un emprendedor que tiene muchas ganas, pero que necesita que esto se institucionalice en un punto, ¿no? Las instituciones, organizaciones, el Estado tienen que estar presentes para este cambio de paradigma, porque, en realidad, justamente lo que hoy necesitamos es que la tecnología, la comunicación, esté puesta al servicio, al bien común, ¿no? Y ahí es donde tienen que estar todas las organizaciones presentes, siendo por el mismo lado. Y, Marcelo, una reflexión que me queda picando es cómo, ante algo tan cercano, puede haber una herramienta, ¿no? Eso es impresionante. La transformación que ha tenido el mundo, en realidad, a través de lo que son los smartphones, es impresionante. Pensá que, como hablábamos antes, unos años atrás, lo usábamos para hablar por teléfono. Sí, ahora lo que me parece. Andábamos con el ladrillo, me acuerdo, en mi época de joven, antes tenía que andar con él. La verdad que es... Y, bueno, también es un desafío, ¿no? Porque tener esa potencialidad en la mano de todo el mundo, porque hoy hasta tienen más de un celular por persona, es un desafío, ¿no? Pensar qué cosas hacer para que eso realmente lo transformes en algo útil para la sociedad, obviamente, y para las personas, que es lo más importante. A los dos, gracias por habernos visitado hoy, ¿eh? Por favor. Y los voy a invitar y las voy a invitar ahora a ver un spot argentino que se hizo en Campana para evitar algo bastante frecuente y que puede terminar bastante mal. Creatividad sencilla, acá no más. En Argentina, el 44% de las víctimas en accidentes de tránsito son jóvenes en moto y 4 de cada 10 no usan casco. Onda Safety presenta El semáforo concientizador Un semáforo que cada vez que se pone en rojo activa un sistema de reconocimiento facial que detecta a los motociclistas que están circulando sin casco. Y hasta que no se ponen el casco, el semáforo no cambia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Onda Safety Hicieron un spot que permite pensar esa mirada racista a lo largo de la historia y revertirla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muita gente não conhece muito essa história dos cards da Shirley, né? Que os filmes analógicos foram criados necessariamente para fotografar a pele branca. Tanto no analógico como no digital, as pessoas negras não foram pensadas para serem representadas durante muito tempo. Y pensar que isso só foi começar a ser pautado quando industrias, publicidades, começaram a ter dificuldade para retratar certos tipos de materiais, é só assim que foram pensar na gente, né? Da importância, né, do nosso cabelo, do cabelo crespo, da gente poder usar de todas as formas, né? Da forma que se sentir bem. Já que a tecnologia não foi pensada para valorizar a beleza negra, eu acho que a maquiagem, ela pode ser uma grande aliada. Às vezes a gente está sendo fotografada, mas não é a nossa representação que está ali quanto pessoa, é só uma tentativa. A indústria da produção de imagem ainda está aprendendo muito de como retratar uma pele preta retinta, né? Que é a partir do backstage que a gente começa a mudar o que está à frente das câmeras, né? Se a gente não muda o que tem atrás, a gente não consegue mudar o que está à frente. Acho que a importância desse projeto é inquietar e confrontar mesmo o imaginário que está enraizado nas meias criativas e que ainda continua editando a branquitude como padrão. Então, eu acredito que ressignificar a Chile é um primeiro passo para mudar o mundo através da fotografia. A todos e todas des de a diversidade. esa posibilidad que la historia muchas veces negó. Vamos a darle la bienvenida a Melina Maznata, que es emprendedora social, cofundadora de Chicas en Tecnología y trabaja en Globant sobre temas de diversidad también. Bienvenida. Muchas gracias, Maxi, por la invitación. Un placer. Bueno, ¿qué opinión te merece el spot en relación a todo lo que trabajas? Bueno, en principio que el mundo de la tecnología era un mundo liderado por mujeres en los inicios. La primera persona que programó en la historia de la humanidad es una mujer. Nadie recuerda ni lo tiene presente. Y cuando los medios y sobre todo la tecnología se volvió más masiva y se pensó en esto de llevar un computador a cada hogar, empezó a influir el tema de cómo publicitamos, cómo lo llevamos al mundo del marketing. Y ahí se eligieron determinados roles y perfiles. Esta idea de la persona nerd y con algunos estereotipos. Y eso hizo mucho daño porque imagínate que en el lapso de unos 20, 30 años desapareció la historia de la tecnología y pensamos que es solo habilitante para un solo grupo de personas. Entonces, cuando veo este spot, pienso en ese momento de invisibilización. Pero algo interesante que creo que lo menciona además, se menciona todo el tiempo, es qué pasa cuando la tecnología además no está acostumbrada, no está calibrando, por ejemplo, el color de piel, que es algo tan importante. Y si hoy lo pensamos exponencialmente en el mundo de la inteligencia artificial, donde todo se vuelve automatizado y donde se usan las bases de datos que tenemos históricas, está bien que no aparezcan estas personas. Ahora, eso empieza a tener un montón de correlatos y problemas sociales que trae la tecnología. Por ejemplo, los autos automatizados que hay ahora en el mercado tuvieron que sacar varios prototipos porque no detectaban el color de piel que sea otro que no sea el blanco, por ejemplo. Entonces, pensaba en este caso, pensaba después en otros problemas que nos trae la tecnología, como además no solo es un tema estético de eso que ves y que querés ser y esa representación, sino también... La codificación discriminatoria de la tecnología. Exacto. Y ahora el impacto exponencial, porque estamos llevándolo a otras soluciones más grandes. Totalmente. Y esto pasa además con cualquier forma de diversidad. Después vamos a hablar en segundos nada más de la mujer y la ciencia, pero pasa hasta también en relación al color de piel, pienso en los filtros de las redes sociales. Esta cosa de buscar una hegemonía. Más allá de que se busca ir contra la hegemonía, también hay una cosa del sistema que te lleva al hegemónico. Totalmente. Y de hecho, hace unos años, el gran buscador conocido como Google tuvo muchos problemas porque personas que eran afrodescendientes subieron sus fotos y enseguida las taggeaba como si fueran monos y no como personas humanas afrodescendientes. Entonces, imaginémonos además la discriminación que hace este algoritmo, pero que nos olvidemos que atrás del algoritmo hay una persona que tomó decisiones y esa persona tiene sesgos porque tiene una construcción, historia. Y baja una línea además, ¿no? Exacto. Porque si uno no está en una postura crítica o no está atento, quizás pueden observar la gravedad que esto tiene. ¿Qué pasa con el color de piel? Y pasa con otras diversidades también, ¿no? Tal cual. Y esto que decís es vital, sobre todo cuando estamos pensando en personas adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que vos decías esto de los filtros. Yo imaginaba, bueno, las redes sociales que hoy se usan todo el tiempo y que el chiste está en ponerse un filtro. No conocen otra cosa que no sea ese filtro. Entonces, estamos teniendo además una deformación de lo que es la percepción del cuerpo, la percepción de lo que, como vos decías, está bien, está mal, entra dentro de un código más exitoso y sobre todo en un momento de formación de la identidad, ¿no? Y esto vamos a vivir muchos años con grandes desafíos en relación a estas nuevas generaciones que no tienen otras formas de referencia, otros puntos de referencia, como decías vos. Y hablando de referencia, y lo señalabas en relación a los primeros desarrollos tecnológicos y la mujer, en las últimas semanas, meses, se dieron algunos reconocimientos a mujeres argentinas científicas, pero fue noticia por el hecho en sí, pero también porque es algo excepcional y no debería serlo, que ocupen los lugares y que sean reconocidas. Vamos a compartir una de dos campañas que hizo L'Oreal para empezar a hablar de los lugares que ocupan las mujeres. L'Oreal Podés no saber qué significa ectopascales, dietanolamina, polisacárido, bofedal, espectrometría, asfaltenos, diploide, cuántica, nanotecnología, topología, rayos cósmicos o cicloeximida. Pero lo que realmente es inentendible es que solo 20 mujeres obtuvieron el premio Nobel en física, química o medicina, en comparación con 577 varones que sí lo obtuvieron en las mismas disciplinas. Bueno, cuenta algo que nosotros conocemos, quizás no es tan conocido, pero arranco por el cómo, por lo comunicacional. ¿Te parece que vale la pena la propuesta esta? Sí, y sobre todo porque, de nuevo, si miramos las estadísticas, hay varias mujeres trabajando en ciencia, pero no liderando equipos científicos. Y este es otro de los desafíos. De hecho, Argentina es un caso bastante paradigmático porque competimos con Europa y nos va muy bien en todo lo que tiene que ver con el CONICET y dónde están las mujeres. Lo que pasa es que cuando mirás quién hace la línea de investigación, quién la lidera... Es un varón. Es un varón. Entonces, así tenemos después estos temas de los premios, porque después cuando se postulan premios o se hacen hallazgos científicos, no se ve el equipo, se ve quién lo lidera. Entonces, creo que es importante también sacar ese estereotipo, pero además, sobre todas las cosas, mostrar que quienes lideran tienen una decisión importante, que es también mostrar estos equipos, pero además, sobre todo, dar otras oportunidades en estos roles modelos que muchas veces no vemos. Claro, claro. Y respecto al ser un tema quizás no tan transitado, no tan difundido como sí pasa dentro del mundo de la ciencia o dentro de quienes estamos un poco más informados sobre estas cuestiones, mi pregunta desde el punto de vista de lo que plantea el spot es cuando algo es un tema no tan transitado, no tan conocido, ¿tiene que ser tan llano o podemos ser un poco más creativos? ¿Se le puede pedir más a este spot? Yo creo que sí, y pondría otro tipo de mujer también, como que cuando lo miraba pensaba, qué interesante, está buenísimo, pero también nos está faltando una mujer que sea de una provincia, por ejemplo, o que tenga otros rasgos, como que no deja de ser alguien blanco, una mujer hegemónica. Hegemónico, exacto. Entonces yo le pediría un poquito más de ese lugar. Y creo que también sigue habiendo un estereotipo de lo que significa la ciencia, ¿no? Esto de algo difícil, de datos que vos decís, qué complicado que es esto. Y eso también hace que después vos digas, no es para mí. Cuando estás decidiendo cuál es tu próxima carrera, mucho de la ciencia se asocia a tu desempeño en el mundo educativo, pero nos pasa también la tecnología. Cuando después vos vas al mundo científico, no es la escuela, no es el dato duro, son otras habilidades las que se ponen en juego. Por ejemplo, la habilidad del error, la experimentación. Claro, de dónde salen muchas genialidades. Y la historia así lo cuenta, ¿no? También no puede pensar, se habló en los últimos meses mucho de esto, del tema de la delgadez, ¿no? Se hablaba de soltar la panza entre los movimientos feministas. Bueno, también es interesante. El spot que vamos a ver ahora, y que me parece que también va mucho más profundo en lo que observa, tiene que ver con el reconocimiento. Reconocimiento a mujeres de la ciencia. Reconocimiento a mujeres de la ciencia. Lo importante que son las mujeres de la ciencia. Bueno, premio para las mujeres. Voy a empezar yo con la crítica del spot. ¿Todas mujeres reconociendo mujeres? Pienso lo mismo, pensé lo mismo también en su momento. Raro, pero bueno, también somos las que nos damos cuenta de lo difícil que te fue llegar ahí. Claro. Pero sí, sin duda, necesitamos que sea un rockstar y mucha gente alrededor, diferente, diciendo, valoro eso que estás construyendo para cambiar el mundo. Porque en realidad la ciencia hace ese avance. Y como vos bien decís, me parece que debería ser más una cancha o un equipo, gente diciéndole por la calle, me encanta lo que haces, como nos pasa con cualquier figura de los medios y demás. ¿Y la realidad cómo es? ¿Es muy distinto esto? Es muy distinto. Creo que el primer acercamiento de este spot también tiene que ver con que hay algo importantísimo, que es no querés ser lo que no ves, pero también es importante reconocer, porque es importante poner en un lugar de visibilidad. Y yo creo que durante muchos años, mientras trabajamos esto con la tecnología, nos damos cuenta que además, si no lo mencionabas, ni siquiera parecía como algo importante. Porque como vos decís, somos un grupo privilegiado que lo está viendo. El resto no lo ve. No lo ve. Ahora, este programa versa sobre una sociedad inteligente a partir de ciudades inteligentes. ¿Cuán importante es el desarrollo científico con esta perspectiva para una sociedad inteligente? Y primero que cuando pensamos en una sociedad inteligente, estamos pensando en soluciones que incluyan a toda la población. Lo hemos vivido con el COVID, ¿no? De hecho, muchas de las soluciones tecnológicas y científicas que sucedieron, por no tener equipos diversos, trajeron un montón de problemas o trajeron problemas que todavía no lo sabemos cuáles son y los vamos a transitar en los próximos años. Pero creo que tiene que ver con que, si además de todo, dejamos excluido un grupo de la sociedad, pensemos que quienes están diseñando esas soluciones tiene que ser una representación. Y mínimamente las mujeres somos el 50% de la población. Creo que debería haber más diversidad desde ese punto de vista. Total. Melina, gracias por haber venido. Muchas gracias, Maxi. Y gracias por este espacio, porque creo que algo importantísimo es empezar a visibilizar y hacerlo más fuerte y con mejor calidad. De eso se trata. Gracias nuevamente. Nos vamos a ir a la pausa. Y después de la pausa, como siempre en el programa, los que hacen bien público. Vamos a hablar de deporte, de inclusión social, de mujeres y de cárceles. Después de este corte. Bien, y ahora los que hacen bien público. Es el momento aquí en el Festival del Bien Público. Vamos a hablar de ASDRA, de la Asociación Argentina de Síndrome de Down, que permite, a través justamente de campañas como Síndrome de Números, hablar, concientizar, poner sobre la mesa para mejorar la vida, la vida cotidiana. Los conocemos y la charla. Alejandro Citrinbaum es el presidente de ASDRA y nos visita en esta noche aquí en el Festival del Bien Público. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por estar. Bueno, hablamos de esta campaña vinculada a señalar los números, a algo que es un disparador para ubicar el tema del síndrome de Down en la sociedad, ¿no? Sí, tal cual. El síndrome de Down está invisibilizado, no existen números oficiales, no hay estadística de cuántas son las personas con síndrome de Down. En el último censo que se hizo en el 2010, lo único que se preguntaba era si había una persona con discapacidad, no se preguntaba si esa discapacidad era motora, intelectual. O sea que no hay números, necesitamos esos números para hacer cualquier tipo de política pública, necesita saber de qué poblaciones estamos hablando. Entonces lanzamos esta campaña que se llama Síndrome de Números, que es una campaña activa. O sea, no nos quedamos en la queja solo pidiéndole al Estado que nos dé números oficiales, sino que en esta campaña, entrando en nuestra página web, hay un chatbot que hace cinco o seis preguntas y con eso vamos generando, aunque sea nuestra estadística, y podemos con ese muestreo, bueno, hacer distintas investigaciones. Claro. ¿Qué cosas hacen para mejorar la vida, para facilitar la cotidiana de aquellos que tienen síndrome de Down? Bien. Nosotros trabajamos mucho con las familias desde el momento uno, desde el nacimiento de una persona con síndrome de Down y desde antes también recibimos a personas que están esperando un bebé con síndrome de Down. Tenemos un programa de Papá se escucha, que vamos a las clínicas en el momento del nacimiento y les contamos cómo es esto de transitar, de tener un hijo con síndrome de Down, que no se acaba el mundo, que no es nada terrible. Bueno, nos falta mucha información, tenemos muchos prejuicios, por eso cuando nos dan esa noticia suele ser tan terrible. Nosotros vamos con un mensaje realista y esperanzador. Trabajamos mucho desde ese momento y también tenemos grupos de contención para la familia a partir de todas las edades de los hijos y también tenemos grupos, trabajamos con las personas con síndrome de Down, tenemos talleres artísticos, tenemos grupos de información y contención, bueno, tenemos una serie de programas donde trabajamos mucho, sobre todo la información para la familia que es vital. Las estadísticas que vos decías y que claro, siempre son importantes, ¿qué les permitirían? Y mirá, hay para trabajar mucho sobre las políticas públicas. La persona con síndrome de Down, si bien hace muchos años vivía otra realidad y ahora está más incluida, todavía falta mucho en este camino. Falta mucho para trabajar en materia de inclusión escolar y falta mucho para trabajar en materia de inclusión laboral. Se están haciendo cosas, mentirías. Si digo que no estamos mejor año a año, estamos mejor. Pero falta un largo camino. Para recorrer ese camino necesitamos números, necesitamos saber de qué población estamos hablando. Para encarar cualquier política en general, vos ten en cuenta que hace unos meses, cuando nosotros hicimos llegar un petitorio de que vacunen a las personas con síndrome de Down porque tenían mayor riesgo, esto lo fundamentamos con un estudio internacional, no sabíamos de qué población estamos hablando. Salimos a pedir vacunas, que para nosotros eran pocas, y que seguro que eran pocas, pero no tenemos un número real. Entonces, tanto para exigir una política pública como para hacer cualquier tipo de investigación, necesitamos saber cuántas personas con síndrome de Down hay en el país. El universo. Tal cual. En el cual trabajás. Cuáles van al colegio, cuáles van a un colegio común, especial, cuáles trabajan, en qué trabajan. Bueno, hay mucho para trabajar y para eso vamos a necesitar esos números. Por eso es tan importante. Si quienes están viendo el programa quieren colaborar, ¿pueden hacerlo? Sí, por supuesto que sí. Como te decía al principio, es una campaña activa, o sea que cualquier persona con síndrome de Down o su familia que ingrese a nuestra página web o a la página síndrome de números, linkeando ahí hay un chatbot que uno contesta cinco o seis preguntas y eso ya a nosotros nos genera estadística. La verdad que esta es una campaña muy buena que estamos haciendo gracias a la agencia Bunderman Thompson y tenemos el apoyo de la Asociación Síndrome de Down del Reino Unido. La verdad que nos está apoyando gente muy grosa porque entienden que este problema es un problema grande que tenemos y bueno, nos están dando una mano muy grande. Y hay que darle espacio, así es. Alejandro, gracias. No, gracias a vos por el espacio. Y después de los que hacen bien público, después de este programa dedicado a una sociedad inteligente, esto también se trata, tener estadísticas para poder tomar políticas públicas, una sociedad inteligente también va por ahí, cerramos este nuevo episodio del Festival del Bien Público y los invitamos a la próxima semana a volver a estar prendidos a la pantalla de la televisión pública. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. Chau, nos vemos. CC por Antarctica Films Argentina